Bien, lo anunciado, nos acompaña en el estudio de esta noche Héctor Castillo, es el titular del área social aquí de la Municipalidad, ha estado en otras oportunidades aquí con nosotros. Y hoy lo hemos convocado porque hay temas que tienen que ver con la seguridad de la ciudad y que sean entrelazados con los temas sociales también. Castillo y el Ministro Mazones estuvieron inmersos en una polémica respecto al tema de la venta de drogas en los barrios. Previamente Mazones había hecho una descripción, un mapa del delito provincial donde algunos barrios de Trelew, de Madryn y de Comodos, que tenían reconocidos como zonas muy calientes en materia. Y aquí de hecho el comisario Gómez habló de este cambio de rol de aquellos que tenían como una especie de organización para delictiva, hoy mudando al tema del narcotráfico. Y por esta razón, digamos, quien puede pulsar bien los barrios con mucho trabajo territorial en el sector y por eso lo hemos convocado. Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias. El contexto que hemos explicado está bien, digamos. Sí. Ese es el contexto y, bueno, en principio pedirte una reflexión sobre trabajás en los barrios, vivís en los barrios, conoces ese entrelazado. Esto que explican de fenómenos, ¿está pasando? ¿Hay organizaciones que están mutando a la venta de drogas? A ver, como está pasando, está pasando. A ver, esto no es una novedad, pero en cuanto al informe y demás, mi planteo fue que no tanto como funcionario, sino como vecino del barrio. Y sí, hoy estuve chequeando el informe y yo creo que son las calientes ahí en todos lados, no es únicamente entrelazado. Ese es mi planteo en cuanto a la problemática. Existe, sí, tenemos un flagelo importante al cual lo tenemos que combatir entre todos. Pero bueno, también está el vecino común, el vecino trabajador del barrio, que creo que por ahí se generaliza y eso tiene también un impacto en los chicos, en los adolescentes que tenemos allí en el barrio. Y eso fue lo que más me molestó, pero bueno, es algo que ya lo tenemos aquí aclarado. Nos juntamos ayer, nos volvimos a juntar hoy con Federico, con el cual tengo una amistad, aparte de trabajar codo a codo prácticamente en un montón de situaciones que se van dando en la ciudad. Pero bueno, a ver, no estaba de acuerdo y no estoy de acuerdo en algunas cosas, pero bueno, lo bueno es que fuimos a unar criterios para poder trabajar en conjunto y como lo venimos haciendo, pero profundizar con otras cuestiones que tienen que ver con otras áreas de la municipalidad, pero también de la policía, como es la policía comunitaria. Usted dice, no estoy de acuerdo. ¿Qué ve en el informe? Es decir, que usted usa una palabra, estigmatización. Se está estigmatizando a determinados barrios, vamos en el nombre, Inta, Moreira, los barrios... Yo te agrego San Miguel Pujol en... Claro, lo que pasa es que vos decís Inta, y el vecino de otros lugares, de zonas de Ternou, Inta ya quedó chico, vos ponés a mirar, es mucho más grande. Los Moreira, tenemos Moreira cuatro, para mí ya tenemos cinco, y se generaliza todo. Entonces me preocupaba y me preocupa esto de estigmatizar al vecino porque yo también tengo un relevamiento territorial muy conciso, muy certero de cuál es la situación. Ya te vuelvo a repetir, por ser vecino del lugar, por vivir en el barrio Moreira, pero además por trabajar territorialmente todos los días y porque conozco en su gran mayoría a la gente. Lo que es injusta la calificación, o se está dejando la sensación de que esos barrios son aguantaderos. Exactamente. Usted dice, la inmensa mayoría de los vecinos no son así. No, no tengas dudas, yo te lo sigo sosteniendo, que hay 99% de las familias que hay en Moreira e Inta, pensamiento, banderitas, Amaya uno, Amaya dos, son gente trabajadora. Pero igual Héctor, notás que hay un cambio en los barrios. No tengas dudas que hay un cambio. ¿En qué consiste ese cambio? Que vos lo ves a la diario porque los caminás hace tiempo en los barrios, no es nuevo. No. No es nuevo para vos, ¿qué cambio crees que es serio o grave para que el Estado tome una acción importante? Sí, la cantidad de hechos, la cantidad de hechos, pero eso va acompañado también de un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, y lo decía el Ministro del tema de los servicios públicos. Nosotros tenemos un problema que el abordaje debe ser integral, no únicamente meter los grupos, sino meter también policía comunitaria, pero también que el Estado tiene que estar presente en toda su dimensión por la cuestión de que allá, por ejemplo, tenemos barrios que ya son populosos por la cantidad de familias que vienen y por ahí no tienen un poste de luz. A ver, tenemos que profundizar el tema servicios, tratar de trabajar fuertemente con la problemática, ya sea de, a ver, flagelar la droga, pero también tener un problema del desempleo. Son un montón de cuestiones que por ahí se lo toma a criterio personal, con mucha libertad, y eso es lo que por ahí un tanto molesta, porque con el Ministro, él hace referencia, dice, por ejemplo, que le extrañaba a mí porque yo trabajo, vivo ahí. Y sí, porque es algo que hemos charlado, sí, lo tenemos. No tengas duda de que hay transa, que hay narcomenudeo. No sé si en esa dimensión, y no coincido con ese número, nada más que eso, ese fue el punto de inflexión de la discusión. Esa definición de Mazzoni, un transa por cuadra, en esos barrios, y con protección política y judicial. Es una exageración. Sí, eso fue al otro día. Eso fue al otro día. Pero yo creo que Federico tiene una responsabilidad muy grande. Considero que viene haciendo bien su trabajo, porque no te olvides que él lo anunció y después lo vuelven a llamar. Creo que ha tenido y tiene muchos aciertos, en cuanto a la cantidad de casos resueltos, por ahí el abordaje que hace en cuanto a la policía, se tiene otra mirada de la policía hoy. Pero también creo que en ese aspecto fue excesivo, en cuanto a que están vinculados con el poder judicial, legislativo y ejecutivo. A ver, en mi área yo tengo que tratar con gente que vos saliste de la caidía o de la cárcel y estabas el otro día en la municipalidad y yo te tengo que ir a atender. A ver, el sentido común, cualquier ciudadano que esté en libertad tiene sus derechos y hay que respetárselo y como Estado tiene que estar presente. Yo no le pido un certificado antecedente para darle una ayuda social, ¿se entiende? Porque atrás de esa persona hay familia, pero no me consta del otro, porque sería irresponsable como funcionario ejecutivo decir que hay vínculos directos o una protección. Creo que eso el ministro seguramente debe tener, en algunos casos debe tener pruebas, no creo que sea a mí a quien se las tiene que mostrar, pero creo que si lo dice es porque seguramente debe tener otra información que nosotros no manejamos porque no nos corresponde que lo manejemos. A mí me parece ver que hay como dos perspectivas sobre la misma situación, ¿no? Una, con una intensificar la presencia policial, los retenes, una metodología de ataque a la problemática y otra más de tipo social que me parece que es la que vos representas. ¿Hay posibilidades que esto empiece a trabajar en conjunto? Me imagino que las dos cosas, ni tanto de uno a pleno, ni tanto del otro al otro. Me imagino que es posible, en ese trabajo están ahora. Es que siempre estuvimos en ese trabajo. Yo antes de que pasara esto, yo ya había tenido reunión con comunitaria, ya tenemos un abordaje re importante en lo social y en cuanto a la seguridad, para que la policía se acerque más al vecino, para tener mucho más información en cuanto a las necesidades, no únicamente del barrio, sino de las familias que viven, todo lo que tiene que ver con violencia familiar y un montón de otras cosas que se vienen abordando. El tema de los retenes, yo estoy totalmente de acuerdo, así que esto quede claro, porque creo que nos merecemos la misma seguridad que hay en el centro, que hay en otros lugares de la zona sur. Creo que la seguridad debe ser para toda la ciudad en general. Y no me parece mal el trabajo en seguridad que se viene haciendo en el barrio. Quizás producto de algunas cuestiones que han habido exceso, han habido denuncias, pero también hemos tenido muchos casos que han sido muy graves y creo que la presencia policial se está dando de otra manera. Creo que no había pasado esto en gestiones anteriores. Pero para bien, mejor. Para bien. Sí, sí, para bien. Para bien y te lo digo porque trabajamos mucho. Nosotros teníamos casos muy particulares como han sido las usurpaciones y el trabajo articulado del área social con la fuerza policial ha tenido un éxito tremendo. Tenemos casos de muchas casas que hoy han sido usurpadas en la zona céntrica, en la zona sur, y hemos podido avanzar. Y por eso yo tengo mucho cuidado y mucho respeto por una cuestión de que yo con la justicia trabajo mucho también. Y conozco muchos funcionarios judiciales que de cuando me tocó estar en el Cosa, ya por el 2004, 2005, hasta el 2011, y es algo que yo tengo mucho respeto porque no tengo para decir ni opinar más que el esfuerzo que hacen ni el trabajo también territorial porque en la asesoría de familia y en la defensoría nosotros tenemos un trabajo territorial en conjunto. Te digo, de ir a las 3 de la mañana, 4, tomar la medida. O sea, tenemos un montón de trabajo en conjunto, lo cual resalto. Y siempre también acompañado por la policía también. Entonces, ya se venía fusionando y hoy lo que hicimos fue sentarnos como nos sentamos siempre y poder darle mensaje a la comunidad porque yo por ahí me decían no me peleo con Federico. Yo por ahí salía a contradecir sus dichos en el momento porque me dolió como vecino y se lo manifesté y Federico lo entendió como tal. Pero, a ver, el ministro sabe que yo le reconozco su trabajo, sabe que estamos a disposición el uno para el otro, pero también creo que lo que se acordó es un abordaje más integral de no únicamente estamos hablando de los barrios Moreira, Inta o Pensamiento, estamos hablando de Planta de Gas, Villa Italia, o sea, Malvinas, tenemos inseriría en todos lados y se está combatiendo en todos lados ahora. No es que nos peleamos para no trabajar más, esto te quede claro, yo tengo mi postura, él tiene a él, sería muy obsecuente decir que coincido en todo porque... Y le quiero preguntar qué opina usted que creo que no nos hemos metido en eso, en la metodología. Usted dijo, está bien que haya retenes, han trascendido procedimientos del barrio Inta, por ejemplo, que tuvieron una repercusión fuerte, crítica, hay una denuncia, un pedido de juicio político contra Amazon y por distintos hechos similares que muchos consideran que hay excesos. Usted convive con vecinos, habla con la gente, ¿hay excesos policiales? ¿Le parece que se va de mambo la policía o le parece que se actúa bien? A ver, yo no creo, voy a decirle algo que no creo que el ministro de seguridad ni los jefes de policía que van a los procedimientos sean tan improvisados para ir a un lugar a llenar sin tener una orden de llenamiento. Esto lo descarto en forma total, no van a ir si no tienen la orden de llenamiento. Los excesos creo que a mí que vivo allá, a veces se dan porque se suman, hay un procedimiento en una casa y por ahí llegan los amigos, llegan los vecinos y se aglomeran muchísima gente y es difícil manejar muchísima gente en un conflicto inclusive hasta familiar o territorial como los que pasan allá o de casas que por ahí usurpan y se arma una trifulca donde a veces si bien yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia pero también convengamos que hay policías que salen muy lesionados y que nadie los ve en una red social todos cortados y nosotros sí los patrulleros que nos dan vuelto o sea vos ves los patrulleros de los móviles que hay en Azuco en Azuco en la Comunicidad del INTA o de la tercera están destruidos de los piedrazos a ver yo no creo que no sé no lo llamaría excesos ¿sí? me parece que es la situación que se desborda en el momento del procedimiento creo que es totalmente totalmente distinto a tener un exceso vi un exceso por ejemplo con el último caso de la persona que recibe los impactos para algo más eso sí me pareció eso sí me parece un exceso pero no todos los procedimientos son excesivos ¿se entiende? han hecho muchos procedimientos que se hacen y no ha habido lesiones de ningún lado se han hecho detenciones se han hecho operativos importantes en algún momento por el paciente tuvieron me acuerdo que tuvieron un auto cerca de mi casa donde llevaban muchísima cantidad de marihuana y eso también tiene que resaltarse el trabajo policial ¿sí? pero los excesos a veces se dan por esto que yo te digo porque llegan a un lugar y hay tanta gente que se termina siendo inmanejable ahora Héctor por tu experiencia apelo un poco también a la memoria ¿entendés que hay una como van cambiando las cosas va aumentando la violencia? hay un aumento de violencia aparecieron las armas de fuego apareció una violencia que se va intensificando de acuerdo a lo que vos te ha tocado vivir como dirigente estando también en los barrios ¿no? yo cuando estaba en el COSE me acuerdo que tuvimos que hacer un relevamiento y teníamos adolescentes con con 16 años que ya tenían 180 causas ¿sí? ya sea por hurto etcétera sí, sí, sí al ser inimputables entraban y salían yo creo que se ha hoy se se viraliza en el momento que está pasando el hecho que eso antes no pasaba entonces tenés 10 allanamientos y tenés están todos en las redes sociales porque siempre hay alguien filmando creo que hoy la gente ciudadano común lo puede ver en las redes sociales y eso antes no pasaba pero creo que esta policía que se viene con este tipo de caballeros tiene un poco más de aciertos que desaciertos ¿sí? pero también creo que todo esto termina desembocando yo siempre le he hecho la culpa al desempleo en forma directa el desempleo pero también a que no se han hecho políticas serias por ejemplo habitacionales durante muchos años no viene un trabajo de planificación a nivel nacional ni provincial ni municipal porque al municipio nos le dan las arcas para hacer lo que nos gustaría hacer y creo que eso también desemboca vos fijate hace cuánto los chicos no tienen clases ni siquiera virtuales ¿sí? entonces de pronto te encontrás con que tenés un abordaje territorial muy fuerte tenés funcionarios tenés concejales tenés diputados que tienen las mejores ideas pero siempre terminamos escuchando la culpa de recursos y ahí es donde nos encontramos todos con este problema ahora han crecido los hechos por ahí se van agravando pero yo me acuerdo de haber tenido hechos muchísimos más graves allá por el 2006 2007 mucha residencia adolescente hoy no lo veo hoy por ejemplo te doy un claro ejemplo en aquella época llegamos a tener en el COSE 42 adolescentes hoy el COSE no tiene un solo chico es más ni siquiera los empleados están trabajando en el COSE ¿se entienden? entonces yo creo que ha bajado el hogar de varones el cual depende de mi órbita también no tenemos 15 o 20 chicos o sea que han mermado bastante pero yo creo que la inseguridad hoy pasa por la intoxicación que en esto estoy de acuerdo sí porque veneno por ahí lo que toman algunos adolescentes y se ha potenciado pero yo creo que se hace una estadística de de aquella época en cuanto a lo delictivo creo que ha bajado pero me aseguro no le he preguntado a perdón a los jefes de policía pero ha bajado yo creo que la gente en el barrio nuestro no es que odie a la policía que esto también tiene que saberse para afuera porque pareciera que si la policía va al barrio los vecinos no los quieren y no es así nosotros queremos la seguridad como la quiere cualquier ciudadano común lo que no nos parece es que siempre tenga que ir al choque la policía con los adolescentes que se lo vea como yo me acuerdo que la educación también ha fallado un poco yo me acuerdo que el policía del barrio para nosotros era un orgullo tener un policía en el barrio jugar con los hijos del policía hoy no hoy es el hijo del Cobani en la jerga callejera del Rati ¿se entiende? entonces vos fijate en el barrio de pensamiento te voy a dar un claro ejemplo se entregaron que fue creo que uno de los últimos barrios que se entregaron y ahí había muchos policías en el barrio viviendo así que habían sido adjudicados por estar notados durante años habían sido sorteados en el PB quedan muy poquitos porque no podían vivir el hijo no podían salir a jugar afuera porque era el hijo del Cobani se entró un lenguaje muy tumbero si se quiere decir en los adolescentes creo que faltaron políticas de contención no únicamente en la ciudad te hablo a nivel de la nación Héctor hablabas de la intoxicación de lo que se consume de lo malo lo mal que les hace a los jóvenes coincidís con la herramienta que está buscando el gobierno esto de la unidad antinarcótico está el proyecto de la legislatura de hecho estas declaraciones de Amazon iban a la par de los transas la unidad antinarcótico especializada darle más poder a la policía en ese sentido y yo estoy de acuerdo si es para sacar la droga de la calle estoy de acuerdo no puedo estar no de acuerdo pero te vuelvo a repetir todo tiene que tener un equilibrio porque o sea eso solo no alcanza es una política de integración no por eso te decía únicamente no va a alcanzar con esa oficina antinarcótico tiene que haber un panaburaje mucho más integral con todos los poderes trabajando en la sociedad y en la familia los más los más castigados los más carenciados creo que siempre son este como te lo explico siempre se apunta a la misma gente y te vuelvo a repetir el problema lo tenemos en todos los sectores de Treló los mayores allanamientos por droga por droga estamos hablando de cocaína de máxima pureza no se han dado en los barrios esta estadística también hay que darla y esta discusión también hay que darla salada en el centro no va muy lejos hace poco fue ahí a una cuadra de tribunales y eso sigue la cocaína yo no creo que allá en el barrio se haga un allanamiento y que se encuentre la cantidad de cocaína que se encuentran en otros o en otras ciudades por ejemplo cuando hablaba de ciudades calientes todos los barrios populosos se han convertido en la zona caliente por no tener ni siquiera servicios si si para parte me interesa porque para decirle algún tema al día que el problema del narcotráfico no es el problema de los barrios pobres que no ahí si por ahí la gente se termina envenenando pienso en eso para charlarlo algún día más en profundidad que están ahí en el lugar sino que el dinero va a otro lado digamos como una forma está el narcotráfico y el narcomenudeo que también hay que combatirlo naturalmente pero digamos que el gran negocio no está en el barrio pero no tengas duda que el gran negocio no está en el barrio por eso te planteaba recién la mayor cantidad de allanamiento con una efectividad importante no se han dado en los barrios ni Moreira ni Inta ni Planta de Gas se han dado en zonas céntricas zonas céntricas playas entonces creo que hay que combatir el narcomenudeo no tengas duda y creo que en eso la policía está trabajando bien lo que no me parece tampoco dar datos ni estadísticas no estoy de acuerdo con las estadísticas te voy a explicar por qué porque supongamos que vos sos un vecino común y que sabés que el vecino enfrente en algo raro anda porque lo ves porque ves mucho movimiento ahí es donde cuando vos empezás a tirar números donde por ahí la gente se acobarda de colaborar con la policía porque va la policía comunitaria ya sea por una cuestión visitando al vecino charlando la problemática del barrio y por ahí te encontrás con que la vecina te cuenta y después no te va a dejar entrar si saben que es la policía comunitaria la que informas ¿entiendes? es como que te pone un parate con un trabajo que capaz a la comitaria le llevó seis meses para poder llegar a entrar para que vos le abras la puerta de tu casa capaz que durante seis meses te atendieron afuera y vos lograste lograr esa confianza con el vecino y de vuelta con el vecino y por ahí los números las estadísticas estas del mapa del delito como lo quieras llamar por ahí al vecino le termina molestando porque después ya no tienen confianza yo creo que hay que trabajar de cara al vecino ¿sí? y que si esa información vos imaginate que si había ese número o esta gente que se dedica a vender los transa bien dicho por la policía y como se le dice en el barrio seguramente con con un título de estos por ahí y si va a dejarse de hacer lo que estaba haciendo pero si vos tenés esos números y tenés el abordaje la investigación y todo antes de publicarlo tenés que detenerlo me parece que tiene que ser así pero con el vecino hay que empezar a trabajar más directamente con la familia si viene la guardia integral te vuelvo a repetir pero también esté de vuelta con la policía para que no se lo vea como un enemigo sino como alguien que te está cuidando creo que eso es lo que tenemos que lograr la política tiene que lograr eso creo que se debe dejar de chicanearse entre unos con otros yo por ejemplo recién se lo planteaba al ministro de familia Gustavo al cual acabo de conocer y en cuanto a lo que nosotros venimos planteando que yo tenía una mala suerte con los ministros porque cuando me estaba acomodando con Valeria Sandro se me fue y con ella siempre me he hecho un trabajo territorial entonces después reenqué con Cecilia ahora de nuevo entonces yo lo que digo es no habla muy bien de nosotros tampoco de los que estamos en el ejecutivo esto nos salpica a todos yo digo cuando pasa este tipo de cuestiones salpica a todo acá no sé del poder político no salva a nadie desde el gobernador hasta hasta el director de acción social se han salpicado con este tipo de cosas entonces creo que la policía viene haciendo un trabajo muy bueno creo que este tiene que seguir ese camino pero se tiene que hacer un trabajo más integral y empezar a trabajar mucho con los intendentes creo que el intendente de cada ciudad sabe donde está el problema o que también los vecinos de la cuenta si aparte es el primer escalón es el primer escalón creo que que los retenes nosotros los concentramos en la pandemia nosotros tuvimos un trabajo articulado la pandemia fue excelente los resultados este si hoy para Trelew también hoy para Trelew estamos dentro de todo bien y creo que ahí también hubieron algunas refideces no se ponían de acuerdo si flexibilizamos si no si sí si se aislaba si no se aislaba tuvimos un montón de conflictos pero cuando nos sentamos a hablar y cuando nos ponemos a trabajar yo creo que hay que trabajar yo creo que hoy la única herramienta que le queda este tanto al ejecutivo como al legislativo como al judicial es seguir trabajando pero seguir trabajando en serio acá hay que dejar las mezquindades y empezar a trabajar en serio por los que más lo necesitan porque son los que menos los que menos se le escucha la voz creo que eso tiene que ser la defensa tiene exactamente Héctor gracias por la visita muy amable gracias a usted por la información también muy interesante nos vamos Pablo se nos lleva un poco el tiempo se está cayendo el cielo de una manera tremendo hace como 20 minutos no quiero imaginarme los barrios como están hablando si estamos complicados no hemos tenido evacuados todavía que eso es bueno pero bueno teóricamente hoy no llovía hasta ahora se lo puede creer ni al se lo hizo lo que acabo de escuchar tenemos unos 10 15 milímetros pero tranquilo nos reencontramos en 7 días muchas gracias por acompañarnos hasta la semana que viene un saludo y no 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 ni no Gracias por ver el video.